Hola, soy el Dr. Víctor Visag, soy cirujano general y cirujano de trasplantes adscrito al Departamento de Trasplantes del Hospital General de México. Recientemente hemos tenido la oportunidad de realizar las cirugías de procuración de órganos. Estas cirugías las cirugías realizamos en personas que gracias a su bondad y a la de su familia deciden donar órganos. Esta cirugía consta del cuidado del donante, de la extracción y manipulación de los órganos y prepararlos para posteriormente se puedan trasplantar en personas que requieren de estos órganos. Este tipo de cirugías es posible llevarlas a cabo gracias a la relación que tenemos con las diversas áreas del hospital, incluidas el área de donación, el área de neurología, urgencias, terapia intensiva y por supuesto el apoyo que nos ha dado la doctora Guerrero en la dirección general. El objetivo de estas cirugías es obtener estos órganos que sean útiles para trasplante y finalmente llevarlos a nuestros pacientes que están en la lista de espera y son quienes más los necesitan. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Axel Sánchez Cedillo, responsable del programa de trasplantes del Hospital General de México. En el Hospital General de México somos un gran equipo de profesionales, de muchas disciplinas que trabajamos juntos alrededor de un comité interno de trasplantes que garantiza la calidad, que garantiza el acceso a los trasplantes a toda la población. Tenemos una epidemia de enfermedades crónicas que está azotando a la población en general, una incidencia muy alta de insuficiencia renal, una incidencia muy alta de cirrosis, de enfermedades del hígado, también insuficiencias orgánicas de todo tipo. En el Hospital General de México tenemos un gran equipo de gente, profesionales de trabajo social, enfermería, médicos, especialistas, cirujanos, en cuidados críticos, perioperatorios, anestesiología, en fin, que estamos aquí para ofrecerle a usted la oportunidad de que tenga acceso a esta terapia innovadora que son los trasplantes. En México todos podemos ser donantes, todos podemos convertirnos en donantes en vida o después de nuestro fallecimiento.